Eso está bueno Te parece que viene de Beninorm Hoy vamos a reaccionar a canales graciosos de Instagram Empezando con Nobody's Sausage Razón por la cual se inventó el jabón líquido ¿Eso lo entiendes? ¿Hablas inglés? Voy a toda la tarde cuando lo estás aguantando Elegimos Sabes hacer la rutina bien En la mañana siguiente Yo hice un short con eso Con este video Me encantó la verdad Ese eres tú cuando haces algo en casa Eso demuestra la sensación que llevas dentro cuando no te despiertas tarde Los adultos cuando no tenemos tiempo ya para fiesta Y tenemos esas criaturas En la cara de loco ¿Cómo menea tío? ¿Cómo menea la salchilla? Ya estamos con Europa Ya estamos metiéndonos con Europa A few moments later ¿Cómo menea tío? Le gusta bailar mucho este solchicho Pero what the fuck Frío Mucho frío Eso pasa cuando no comes bastante magnesio Todo ese verano tío igual Cuando cada vez que pasa la plancha pasa eso Mañana reaccionaremos A otro perfil de Instagram gracioso